Vale, vamos a empezar con el Quatch, ¿vale? De una Miss Fortune que es Grandmaster, ¿vale? Que juega en Corea y evidentemente va con Flash Heal, con las runas de ataque intensificado y con esta build, ¿vale? Que veis abajo. Aún así, yo, bueno, y se enfrenta contra una Morgana y una Killine. Aún así, yo en la descripción os dejo mi canal de Twitch, mis redes sociales, todas esas mierdas, ¿vale? Y os dejo también las runas más utilizadas en meta actual, los counters del propio campeón en meta actual, el tema de, pues eso, runas, build y demás. Y os dejo todo tipo de información, ¿vale? Y os dejo también el perfil de este personaje y del canal del que he pillado este vídeo, ¿vale? Así que nada, vamos a darle un poquito de chicha. Vale, va con la runa de precisión, ¿vale? Va con ataque intensificado sobre curación o supercuración, no me acuerdo cómo se llamaba. Leyenda, linaje, esta runa de las tres está vinculada a Lethkine, ¿vale? Para que no sepa golpe de gracia, esta de aquí, pues está hecha para deletear a gente con menos de 40% de vida. Cosa que le viene muy bien a la ultimate Miss Fortune, ¿vale? Y luego en brujería acaba el mimbo, a la hora de usar un summoner, consigue mucha velocidad de movimiento y echa vecina de tormenta. También está vinculada a Lethkine. Pensad que esta gente juega, por eso mismo en las descripciones voy a poner runas, distintos tipos de runas, ¿vale? Con este personaje. Pensad que estas runas suelen usar la gente que ya sabe que está en elos muy, 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 muy altos, ¿vale? De los helos más altos que hay. Más es de las mejores Miss Fortune. Por eso mismo utilizan otro tipo de runas que a lo mejor, pues, en elos bajos no se le saca tanto provecho porque las partidas duran menos, la gente juega más agresiva, etc, etc, ¿vale? Y esto es más tirando a Lethkine por lo que veo. Pero bueno, bueno, así, va con velocidad de ataque, fuerza de atable y armadura. Para que no sepa cómo va a funcionar la pasiva de Miss Fortune, ¿vale? Digamos que el siguiente ataque básico que pegas a un enemigo es potenciado. Al ser potenciado, ¿qué significa? Que hace más daño. ¿Qué pasa? Que es solo el siguiente, el primer básico. Pero si tú das un básico a un enemigo, das otro básico al otro enemigo y vuelves a dar el tercer básico al primer al que diste, vuelves a activar la pasiva, ¿vale? Es como tú das un básico y sale un corazón y le metes un ostión de la hostia y ya está. Y se cae con ese corazón puesto. Si le sigues dando básicos, ya le quitas la vida normal. Pero si cambias de objetivo y le metes el corazón a otro y entonces vuelves a darle al objetivo al que quieres, pues entonces le activas ese corazón y pum, le metes un ostión, ¿vale? Más que nada, pues por si no sabéis cómo funciona Miss Fortune, luego es muy simple, ¿vale? La campeona es un poco simple, tampoco es que sea muy compleja, ¿vale? Tema de la Q, tiras, rebota la Q, ¿vale? Si matas al enemigo, digamos que tiene una bala y rebota al enemigo detrás, ¿vale? Si tiras a un enemigo y rebota atrás, ni más ni menos. Si matas al enemigo, el rebote quita un huevazo de daño, ¿vale? La W, pues le salen corazoncitos del culo, corre más y tiene más velocidad de ataque a la hora de activarle y más velocidad de movimiento también. Como pasiva ya de por si corres más. Pero si activas durante X segundos, pues corres más y disparas más rápido, ¿vale? La es CC, que la veréis luego. Y la ulti, pues es lo mejor, la onda nada esa, que se pone a disparar ahí en un cono y ahí hace daño en área. Bueno, aquí como habéis visto, ¿vale? Este es el corazón, el primer básico le ha hecho mucho daño, ahora ya no tanto. Y esto es lo que hace Miss Fortune, ¿vale? Pues al mismo con Miss Fortune lo que tienes que intentar hacer es... Mira, yo esto por ejemplo no me gusta nunca hacer esto. Que uno vaya por aquí y el otro por aquí. Porque os pueden estar esperando en las hierbas de abajo, pero bueno. Se enfrenta contra una Kidling y una Morgana, ¿vale? El combo de Kidling y Morgana es... Morgana te da con la Q, Kidling pone su W debajo y te stunea, ¿vale? Digo, es que te stunea a Morgana con la Q porque ahí tiene un muchísimo alcance y es fácil darla, más o menos. Y luego Kidling, pues es súper fácil. Ya una vez tú estás stuneado con la cárcel de Morgana, te pone la trampa justo debajo y te la comes. Quieras o no. Y es como doble stun. A ver si le sale el combo alguna vez. Mira aquí, Nautilio se acaba de pillar a Morgana. Han salido más perjudicados, ¿eh? Estos. La Miss Fortune sobre todo. ¿Ves? Ahí Miss Fortune, si os he dado cuenta, ha tirado la Q al minion para intentar dar de rebote a Kidling porque está medianamente detrás del minion. Lo único que como no estaba del todo detrás, en vez de rebotar la Kidling, le ha rebotado otro minion. ¿Veis? Ahora le ha dado un básico a Kidling y le activa la pasiva, ¿vale? Le hace bastante más daño. Justo este básico a la hora le hace bastante daño y le activa el corazón. Y ahora que tiene corazón, los demás básicos ya son normales. Como veis, ¿ves? No hace más daño. ¡Uh! Vale. ¿Por qué corre más ahora Miss Fortune? Porque tiene que para el invo, ¿vale? Es una runa que al usar un summoner, pues te habla hacia muy bien. Te encima ha usado dos summoners. Ha usado el flash y el heal en una. Morgana ha gastado el prender y el flash. Son cosas que tenéis que tener muy en cuenta, ¿vale? A la hora de haber gastado el enemigo a algún summoner, dejarlo en el chat. E intentar llevar el timing, porque el flash, por ejemplo, tiene 5 minutos de enfriamiento. Pues si lo lleváis ahí más o menos, pues... Podéis saber cuándo tiene flash y cuándo no. Y decidís a vuestra jungla para que aproveche el que el bot no tenga summoners. Vale. Por ejemplo, aquí han hecho el combo de Morgana y Kittlin, ¿vale? Morgana da con la cárcel y Kittlin pone la trampa, mirad. Cárcel, se la ha comido y ahora le pone la trampa debajo de Kittlin y se come la trampa sí o sí. Y luego Kittlin tiene un básico maximizado gracias a la trampa y la que hace más daño. Si te ha comido la trampa, sí. Esto se lo hace la Kittlin, ¿vale? Pone las trampas alrededor de la torre, sobre todo en puntos como este. ¿Por qué? Porque no lo ves. ¿Vale? Porque tú estás jugando y si te pone una trampa justamente donde tengo yo el click, no ves esa trampa, ¿vale? Detrás de la torre, vamos. Y bueno, esto ya el farmeo bajo torre, pues tenéis que estar, tenéis que aprender a hacerlo. Es que tenéis que saber cuánto quita la torre, cuántos minions tiene más o menos. ¿Ves? Este está a punto de morir. Y el gorda evidentemente se lo deja Nautilus porque tiene el tributo o el ítem de support, ¿vale? Con el que le da cierto... Con la que mata un minion, gana el oro, tu oro, te recupera un poco de vida, ¿vale? Y la experiencia, pues, viene a ser la misma, así que... Conviene usar eso del support con bicho, con los minions grandes, los tanquecitos estos de aquí, o con los de escudo y hacha, ¿vale? Que son los que más dan. Los hechiceros de aquí detrás, los maguitos, estos no dan una mierda. Vale, ahora lo que están haciendo es intentar que Kidly no farme del todo bien, ¿vale? Nautilus está ahí en estas hierbas escondidito. Lo que quieren hacer es presionar un poco la línea. Vale, ha fallado la Q Nautilus, así que para atrás. La Q Nautilus, ya sabes, da y engancha y va hacia el enemigo. Vale, por cierto, lo que ha hecho Miss Fortune es subirse la Q y de ahí la E, ¿vale? La E es el tema del CC. En cuanto la use, os la comento. Vale, ahí lo he usado. Lo único es que en el vídeo este no se ven las interacciones como tal de las habilidades. Pero bueno, es un círculo, ¿vale? Tú tiras la E y lo que haces es que hay una andanadita así de cañones del cielo, ¿vale? Y ralentiza al enemigo y le va haciendo un poquito de daño. No hace mucho daño, pero es más por la ralentización. Toca mucho las pelotas. Aquí, por ejemplo, Miss Fortune ha intentado darle con la Q a Kidlyne utilizando el minion este de aquí. Mirad, ¿ves? Pero como Kidlyne no estaba justo detrás, estaba aquí, no le ha dado el rebote. Bueno, Nautilus ha pillado a Morgana, perfecto. La puta, ¿ves? La acaban de hacer el mismo como Morgana, Stunia, Nautilus. Kidlyne pone una trampa debajo de Morgana, de la cárcel de Morgana y doble Stun. Vale, se va, se tiene... Vale, no. Tiene 1.300 de oro, Kidlyne por lo que veo. Y Kidlyne, ¿qué diga? Miss Fortune, 1.300. Y Kidlyne, 1.100. La puta es que Miss Fortune no gasta mucho mana. Intentad no gastar mana en early porque... Si estáis sin mana. Bueno, si Miss Fortune por el momento no ha metido muy buenas Qs. Vale, porque ahí no ha podido pillar a Kidlyne, porque Morgana le ha puesto el escudo, ¿vale? A Kidlyne. Vale, yo creo que aquí es kill aseguradísima. Sí, ¿no? Por el prender. Creo que lo matan. Sí, ahí está. Vale, pues mira. Perfecto. Aunque se la llave haya llevado Nautilus la kill, se llevan el Easy y Miss Fortune en assist. Y encima, bueno, no, no es primera sangre. Es que como estoy solo atento del bot, ahora mismo no. Pero bueno, cosas a tener en cuenta si vas support y estás puseado, ¿vale? Como ahora mismo, por ejemplo, intenta guardar las hierbitas estas, ¿vale? Del río. O estas de aquí. Las que están subiendo para allá. Ahora Miss Fortune lo que quiere hacer es, os comento, ¿vale? Pusearla. Uh, la acaban de ganar. Se tenía que ir a Miss Fortune. Pues es muy peligroso. Una vez, ¿veis? A la hora de haber matado aquí a Kidlyne, lo que tenía que haber hecho es, el Easy ayudarla a pusear, a lo mejor la alinear rápidamente, irse ya a base, pero directo. Y qué pasa si Miss Fortune se ha quedado aquí un buen rato. Por no perder dos minions, ahora la ha matado. No es nada, Word. Además, ¿ves? Morgana se lleva un assist porque ya la da con el pantanito este. Así que, ahora me va. A la kill para el jungla y un assist para Morgana. Miss Fortune se tendrá que haber baqueado. Pero bueno, errores cometen todo el mundo. Lo bueno es que le saca, vale, tiene 1700 de oro Miss Fortune y 1300 Kidlyne, así que le saca bastante. Vas a adelantar, ¿vale? Aquí lo que hace es activar el W en los corazoncitos del culo, ¿vale? Como pasivo corres más y si la activas corres aún más, ¿vale? Así que, mientras vas hacia línea, pues la vas activando. Si quieres llegar rápido. Ahora, por ejemplo, como me tienen la línea pushada, pues tampoco se ve obligada. Porque, ¿veis? Como veis, no ha perdido ningún minion en línea. Y esto, pues eso. Ya sabéis, chicos. Atentos, muy atentos al tema de la hit. Muy importante. Bueno, Utilus ahora lo que ha hecho ha sido utilizar la frutita, ¿vale? De visión. Para ver si está la jungla haciéndose el Drake o similar. Y porque lo de mid suelen guardear esta zona de aquí, ¿vale? Estas hierbas de aquí, aquí hay unas hierbas justo donde tengo el click en el minion va para este. Justo ahí suelen haber unas hierbas, ¿vale? Suelen poner un pink. Vale, el gordo se la llama un Utilus con la E, perfecto. Ya sabéis, ¿veis esta pelotita azul? Pues es lo del objeto de su polo, ¿vale? Si mato a un minion, pues toda DC, bueno, toda DC. El compañero que tengas al lado, pues gana. Recupera vida y gana el oro. También, además de ti. ¿Ves cómo acabé de pasar ahora? Aquí con Miss Fortune bajo torre puedes farmear junto con básicos y Qs. Vale, bueno ahí, pero... Es que tienen un combo de la hostia ellos, ¿eh? Vale, por cierto, aquí, ¿veis que a la hora de lanzar la Q a Morgana? Le han lanzado a la Q a Morgana a Miss Fortune y ha rebotado aquí en línea aún habiendo minions. ¿Veis? Es porque hay prioridad, ¿vale? Pues son como son campeones. Ahí lo ha hecho bien, ¿vale? La pasión Utilus es cuando te da un básico o te stunea. Ha hecho flash, ha tirado la E, ha ralentizado y ha dado el básico, ¿vale? Y por eso han matado a a Kilden y ahora ha stuneado a Morgana. Es un stun que dura una mierda, pero se nota un huevo. Ya está, una doble. Worth it. Esto es lo que más mola. Cuando te sacan caritas o emoticones en plan haciéndote un E y tal o no sé qué, y de repente les mata. Es una de toma. En toda la boca, niña. Uh, pues le saca casi mil de oro, Miss Fortune. Le saca muchísima a Kilden, ¿vale? Ya sabéis que el tema del oro es muy importante. El tema del farmeo también. Hombre, es que si no farmeas no consigo hacerlo. La gitea bien. ¿Vale? Y a la hora de expulsar las líneas es un truco, Miss Fortune, ¿vale? Vas debilitando a todos los minions, utilizando tu pasiva poco a poco, vas debilitando a todos y de vez en cuando utilizas una cup para matar a dos a la vez, ¿vale? Y así te ahorras un poquito de tiempo. Ese va a quedar aquí y no tenía que haberlo hecho porque Kilden llevaba en base bastante tiempo. Está clarísimo que iba a llegar ya a línea. Vale, el Drake está... Tened muy en cuenta el tema del Drake. Es muy importante en el meta actual los Drakes. Cosa que no tiene ni guardeada. Quizá no te los podría haber guardeado el Drake, ¿eh? Hace un ratillo. Vas a adelantar un poco. Vale, ya tiene la onda nada, ¿no? Sí, es nivel 6. Ya tiene la onda nada de cañones. La de la ulti. Vale, hala. Vale, lo bueno de Miss Fortune es eso, ¿veis? No ha hecho una puta mierda. Sinceramente, se ha quedado quieta. Se ha comido un stunito y aún así, mira. Lo único que ha tenido que hacer es tirar una ulti. Pa, pa, pa. También porque Kilden se adelanta demasiado. Quería stunearla con la trampa y la salió mal. Ya está otra kill. Ya tiene la partida casi hecha. Quieres que no, 3-1. 67 minions. Minuto 8 de la partida, 8.30 y pico. Y ahora ya lo que tiene que hacer es pushar, ¿vale? Los guardes se lo deja al support y lo doy siempre ahí. Siempre que veáis el Drake. Intentad haceros el Drake siempre y cuando el de MED, tanto la línea de mid como la de bot, estén pusheadas, ¿vale? Lo bueno de Elise es que como tiene las arañitas, ellas pueden tanquear. Por eso mismo Elise no sufre mucho en línea, en línea que diga, en la jungla. Aguanta bastante, la verdad. Vale, aquí hay pelea. Hay pelea, hay pelea. Vale, ha gastado el heal para salvar a Elise. Elise acaba de tirar el Rappel. Así se salva la muy jodida. Odio el Rappel. Ulti de Talon, que no la sabe muy bien que diga más. Pero bueno, Talon está de todo rato haciendo parkour, así que se va a salvar. Uh, no. Vale. Ahí, a ver. Si Talon no es capaz, porque tenía muy claro que podía matar a Atrox. Le ha salido bien la puta así al prender. Lo único, la kill se la lleva Talon y la kill por el equipo rojo se la lleva no util. Así que dentro que cabe. Vale, Killly no tiene la ulti, la acabo de gastar. Vale, al menos tiene el blue. Mis fortune con un blue, cuidado, porque se ponen a... A joder, que flipas. ¿Cuánto oro llevan de diferencia? 4.500 tiene mis fortune y 2.900 tiene kill lane. Le saca un huevo. Ahora ya tiene la línea hecha. Pueden jugar muy agresivo. Aún así, lo muy importante es farmear, ¿vale? Aquí, en estos momentos de la partida, mucha gente lo que hace es va a full y se pone a pusear y demás. Y no. Vale. Se pone más que nada a pelear, ¿vale? Intentan... Como tiene mucha ventaja y hace mucho daño y tal, intentan pelear de continuo. Lo mejor es seguir farmeando, ¿vale? ¿Por qué? Porque si ya vas bien y encima sigues farmeando, es que va a ser mejor. Es que... Pero imagínate que ahora se enfrentan, aparece un jungla enemigo para un casual tal y te revienta. Ya ahí pierdes un poco el... Lo bien que vas, ¿no? Vale, ulti aquí en mis fortune. Que me ha salido el todo bien. Un rambling bot. ¿What? ¿Rambling de jungla? No, no. Un jungla enemigo es Graves. Pues habrá hecho TP. Vale. Me da a mí que... Vale, ha matado a Rumble, pero ha matado a... A List. En este momento, alguien de lo bajo habría seguido peleando, ¿vale? Aquí mis fortune, por ejemplo, se ha ido hacia atrás. Cuando ha visto las cosas ya un poco chungas, ha seguido para atrás. ¿Por qué? Porque sabe que List va a morir. Como mucho a lo mejor se lleva una kill, pero bueno, List va a morir. Por eso mismo se va para atrás, ¿vale? Muchos de los bajos habrían seguido bajo torre dando devastas. Pero una vez lo tengas claro, en plan, el vale, List va a morir, pero mejor que muera solo List, hay que muera tanto List como yo. ¿Veis? Habéis visto la Q ahí, ¿no? Para matar al minion de detrás. Y ahí, ¿veis? Como el minion estaba débil, el de detrás la tiró a la Q y la metí una hostia a Morgana, su puta madre, chaval. Un poco más y la mata. Tiene una puta suerte y que flipas. Bueno, ahora la cosa es puse a línea. Si bien, van a seguir puse a línea. Y en cuanto antes rompáis las torres, mejor. Y ahora que tienen las placas, mejor aún, ¿vale? Porque os creéis que no, creéis que no ganáis algo de dinero. Aquí lo que han hecho es, en vez de romper la placa, como la iban a romper los minions sí o sí, ya empiezan a baquear para ganar tiempo, ¿vale? Son milisegundos, pero esos milisegundos ayudan mucho, ¿vale? Acaban de tirar el heraldo en top. En top van a tener que defender bien. Vale, queda solo una placa en la torre de top. Está a punto de caer. Por eso Rumble también bajó, a lo mejor, porque va bastante bien en línea. Bueno, si vamos aquí, pues la agita bajo torre. Ya sabéis, chicos. Último golpe y cuidado con la torre, que quita mucho. Utilizar la Q para farmear. Si veis que nos da tiempo. Aquí, por ejemplo, la acabo de usar para matar a dos a la vez. A lo mejor aquí, no. Yo ahí la podría haber usado. Yo ahí la habría usado para usar un poco más rápido la línea, porque yo creo que conviene pulsar ahora. Evidentemente, pulsas hasta cierto límite, y más si no tienes tu support. Si no está tu support contigo, te quedas bajo torre, ¿vale? Esto, alguien de lo bajo, lo que habría pasado es que habrías ido farmeando. Se habría metido en la torre de bot y Mordana le habría pillado o similar, ¿vale? Lo que está haciendo Miss Fortune ahora es, como Nautilus está en top, porque está en top ahí, como veis en el minimapa, pues yo me quedo en mi línea, bajo torre, y al menos sigo farmeando. Este es un error muy casual, ¿vale? En gente de lo bajo, ¿vale? Que como solo piensan en pelear y pelear, ves, incluso gasta la ulti para farmear la oleada. Para no perder ningún minion. Y pues nada, hombre, si no puede defender, no puede defender. Encima le acaba de gancar el jungla de bot, el jungla de enemigo, así que... Pero se intenta mantener en línea con cuidado, evidentemente, para que Mordana no la pille. Uf, le llega a pillar, está jodida, ¿eh? Porque luego le stuneaba a mi Kidling y... Pero ahí lo importante es farmear, como veis aquí, ¿vale, chicos? Vas a adelantar un poco el vídeo. ¿Veis? 6.300 de euro tiene Miss Fortune y Kidling tiene 4.800. ¿Veis la diferencia, no? Es bastante abismal. Para, siga el agiteando, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque sigue sin esta Nautilus. Y a jugar bajo torre. Nautilus lo que ha hecho ha sido Roan, ¿vale? Está romeando otras líneas porque la cosa no va muy bien, que digamos. Y entonces, pues eso, necesita... Y aquí otra ulti de Miss Fortune para farmearse la línea lo más rápido posible. Y aún así, no sé si le va a salir bien. Creo que a Kidling la mata. Sí, la mata. ¡No! ¡Uh! Vale, mata a Morgana. Perfecto. Ahí lo que ha hecho Miss Fortune ha sido tirar la ulti para eliminar a los minions cuanto antes. ¿Vale? Y así, gracias a eso, la torre, si os habéis dado cuenta, le ha dado una hostia a Kidling de gratis. Y bueno, como va muy fedada Miss Fortune, ¿ves? Por eso mismo os lo digo. Si veis bien en la partida, seguid farmeando. La gente se obceca en matar. Como vas bien a partida, quieres matar. Y no, lo mejor es seguir farmeando. Pues si ya vas bien, si seguís farmeando, vas a ir a mejor. Ya está, no hay más. Vas a ir siempre a mejor. Evidentemente con cuidado con el tema del puseo, como os he estado diciendo. Ahora sí va a pusear porque está con Nautilus. Y ahora sí pueden romper la torre porque saben que los de bot, tanto Morgana como Kidling, están en base. Así que lo que hace es romper la torre y sigue puseando. Pusará esta línea y se irá, imagino. Imagina porque tiene bastante oro. No hemos hablado de los ítems, ¿vale? Se ha pillado el sagar de esencia por el tema del maná, ¿vale? Es un objeto primordial con Miss Fortune. Casi de primera. Y si se ha pillado la Stabie Ninja que lo que da es armadura y bloquea X daño, ¿vale? Se la ha pillado también. Imagina como Nautilus ha estado romeando mucho y ha estado ya muy sola. Le venía bien aguantar bastantes hostias. Aguantar un poco más de hostias de los minions. Vale, saca bastante oro. 7700 tiene Miss Fortune. Vale, aquí ha ido a mid. Y bueno, evidentemente sí, pelea. Miss Fortune entra una buena ulti ahora, así y eso. Y ves, no la he tenido ni que gastar. Pero ahí ya la tiras la ulti y se habría hecho una doble en 0. Vale. Vale, ahora ya sí. Ahí ha tirado la ulti porque una no se puede acercar más porque no tiene vida a Miss Fortune. Y ya que le has tuneado tal o ni demás, era aquí la asegurada. Así que hala, va a tomar por culo. Miss Fortune es muy buena. Yo la recomiendo, la verdad. Bueno, ha tirado la torre. Ahí está. Pues hará esta línea y no sé si se irá a lo mejor porque tendrá muchísimo oro. ¿Ves? Va que a... Eso sí, claro. Va que a no justo donde acabe de farmear. Va que a en torre porque le puede reventar el orto. Y nada, y va a mid. ¿Por qué va a mid? Una, porque top está puseado. Veis que a Rumble está... Su línea ya está aquí, está puseada. Así que si va top, pierde tiempo. En bot ya está Atrox. Mucha gente lo que... Uno de los errores que comentan la agenda, sobre todo la gente de los bajos, es ir a la línea. Si aquí hay un Atrox, ir con Atrox. Y es como, ¿qué haces, tío? Vete a una línea en la que no haya nadie y así farmeas tú solo. Dejas a Atrox tanto en la experiencia solo para él y el oro. Y por otra parte tú solo también para la experiencia del oro, ¿vale? Evidentemente eres el AEC. Tienes que tener cuidado en estos momentos en los que estás solo. En una línea, pero... Te farmeas esta oleada y te vas para atrás. Que es lo que hará Miss Fortune, imagino. ¿Ves? ¿Por qué? Por el simple hecho de que es que si sigue pulsando le pueden pillar. Y darle de hostias, cosa que no conviene. Cuando vas a AEC yo os aconsejo, ¿vale? A partir de minuto 9 o bueno, cuando acabáis la fase de líneas, os pilléis el... Visión lejana modificada que se llama... Es el guard azul, ¿vale? Y siempre que lo digáis, un ping, ¿vale? Todo el mundo dice, ah, eso es cosa del support. No, es cosa de todo el equipo, ¿vale? Da igual que sea esto, parece... A mí da igual. Siempre un puto ping, ¿vale? Puesto en el mapa. Si hay 5 personajes en vuestro equipo. Si cada uno tiene un ping puesto en el minimapa, eso ayuda muchísimo. ¿Por qué se hizo la estabilidad en vez de las mercuriales? En parte se lo hizo una, porque Miss Fortune lo bueno que tiene es que... Es una AEC que se puede mantener mucho a raya, se puede mantener muy alejada. Y en el momento ese en el que estaba bajo torre necesitaba más bloqueo. Más que algo, porque vale, las botas de mercurio te dan resistencia y tenacidad. La tenacidad lo que hacer te reduce todo tipo de CC. Así que los stun de la Q de Morgana o de Sulti o de las trampas de Killing durarían menos. Pero le conviene mejor bloquear daño. Y más en la situación en la que estaba en bot. Pero había muchísimos minions y Miss Fortune lo bueno que tiene es que luego en Let's Game os daréis cuenta. Da 3-4 básicos y una buena ulti. Lo más importante es la ulti, así que tampoco es que necesite. También pensad que el único del equipo enemigo que puede reventarle el horto en 0, es Talon. Que es un asesino y es AD. Así que por eso mismo también se compra la estabilidad. Y dais a pillar el filo infinito. Daño y crítico. Y más porcentaje crítico de 200 a 225. Es una puta salvajada. Con Miss Fortune luego se nota bastísimo. Pues ahí han ayudado a hacerse el heraldo, cosa que es muy importante. Eso sí, el heraldo renta a hacerse el heraldo y usarlo siempre y cuando al menos dé un cabezazo a la torre. Si un heraldo no da ningún cabezazo a ninguna torre, ha sido useless. Vale, usarlo. Imagino que le oirán a tirar en top. Lo que quieren hacer es matar a todos los que puedan. Uh, vale, buena ulti esa. Vale, bien, buena ulti. Esa ulti está muy bien, ¿por qué? Porque una, daba a Rumble estando allí. Y dos, obligaba a Morgana a irse hacia atrás. ¿Por qué? Porque si ahora Morgana fuera hacia adelante, se comía la ulti de Miss Fortune. Así que la obligaba a irse hacia atrás, ¿ves? Y ahora, a la para. Y ha dado a Rumble de hostias y a Morgana. Si mata a mana a Morgana, ahora tiran el heraldo y rompen torres, segurísimo. Los dos tienen un Drake, por lo que veo. Se hicieron uno. Ellos el de nube y el equipo de Miss Fortune el de agua. Puff, 10.600 de pasta tiene Miss Fortune. Su puta madre, macho, hostias. Tiene muchísimo ahora. Y es lo que tiene, ¿vale? Ir bien a partir y farmear bien. No morir, farmear, farmear. Y si puedes llevarte a una kill, guay, si no, pues. Ah, por cierto, el heraldo, ¿vale? Tiene X distancia, ¿vale? Puedes utilizarlo detrás de las torres, ¿vale? Detrás de las torres, detrás de los muros, ¿vale? En muros que no sean muy gruesos. Ese, por ejemplo, aquí el is utiliza el heraldo desde detrás de la pared. Pero porque este muro es muy, es muy deudadito, ¿vale? Si lo tiras en este, por ejemplo, pues no. Creo que no funciona en ese de ahí. En el de la derecha, si no me equivoco. Y bueno, ahora lo que os he dicho, ¿vale? Heraldo, con que da un cabezazo, worthis y dados, mejor. Toma cabezazo, torre rota. Ya sabéis, el heraldo cuando da un cabezazo se quita bastante vida. Y ahora, en vez de seguir al heraldo, pasan de él y que el heraldo haga ya lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque si fueran con el heraldo, a lo mejor es... ¿Ves? Rumble ahora está yendo al heraldo. Imagínate que mi fortune va con el heraldo y aparece Rumble y otro de su equipo. Revientan a mi fortune. Por eso mismo tienes que saber cuándo irte y cuándo no. Y hacedlo al Drake siempre que podáis, ¿vale? Ahora está el Drake up, así que dejéis el heraldo en top para que vayan a defenderlo sí o sí. Y os hacéis el Drake. Así aprovechéis que alguien tenga que ir a defender el puto heraldo que está en top. Y vosotros vais todos al Drake y os lo aseguráis, porque ellos son uno menos. Y más ahora que veo que van a pillar a Kidling, creo. Bueno, vale. Flash de Nautilus a Q. Ulti de Nautilus también a me da a Kidling. Le leteo. Y ya está. ¿Ves? Talon es lo que os he dicho, ¿vale? Por eso alguien el que me preguntó antes por qué se hizo la Stabian en vez de la Mercurial. Por eso mismo, ¿vale? Por personajes como Talon. Talon es el único que puede adentrarse ahí a la bestia y reventarse al orto e irse. Que es lo que le acaba de pasar. De no tener la Stabian Ninja habría muerto. Mirad el deleteo que le ha hecho. En un momento. Yo creo que podría haberle matado, porque luego al prender le ha ido quitando vida. De no tener la Stabian Ninja, pensad que bloquea bastante daño. A ver. Parece que no haberlo bloqueado bastante. Vale, buena Stun ahí. Vale, y ya está. ¡Uh! Ahí la ha parado. ¿Qué le ha parado la ulti a Miss Fortune? ¿El Drake o...? Sí, vale. El Drake, ¿qué es lo que pasa? Se ha bugueado y se ha vuelto a alzar. Si os dais cuenta, se ha ido al suelo y se ha vuelto a alzar. ¡Pum! Y entonces empuja a Miss Fortune y le jodió la ulti. Vale, Drake asegurado. Perfecto. Y ahora seguir farmeando. Como siempre, ya sabéis chicos, antes de BW. Ahora, por ejemplo, se podrían haber baqueado en el Drake. Pero les conviene mejor ir a mid porque la línea de mid, una, estaba talon pushando y dos, los minions enemigos estaban pegados a la torre aliada de Miss Fortune. Así que le conviene ir a la torre, farmear 6 o minos rápidamente, asalto al mana aunque sea, farmear solo rápidamente y pirarse a base otra vez. ¿Qué es lo que va a hacer? Evidentemente. En cuanto a la build, ahora se acaba de hacer el bailarín espectral, ¿vale? Evidentemente. Y un poco de robo de vida al cetro vampírico. Perfecto. Más velocidad de ataque, de movimiento crítico. Un poquito de daño. Todo le viene bien. Un poquito de robo de vida por el cetro vampírico. Va a 10, 1, 6. Va bastante bien la hija de... Tiene 112 de farm. Le saca bastante farm a Kidling, tampoco mucho. Ve lo bueno de Kidling, lo que está haciendo Kidling es, aunque vaya muy mal la partida, sigue farmeando, ¿vale? Es algo que en el abajo una vez, cuando una Kidling va 1, 5 tal, ya empieza a flamear, se le va la pinza y a la mierda y deja de farmear y ya solo quiere pegar y juega sin ganas. Toda partida se puede remontar, ¿vale? Así que tú sigue farmeando, sigue ganándote oro y... Y a lo mejor, quién sabe, te quedas 1, 2 kills, te dan 300, 400 de oro cada kill y ala, y vuelves a estar potente, ¿no? En el abajo eso no se suele dar, la gente dice, van por culo al juego. Para la torre, ¿vale? Los minions también hacen algo, coño. Por eso es muy importante intentar tener las 3 líneas pusadas, ¿vale? Quizás les viene bien ahora pusar un poquito mid, porque Tobe está pusado pero hasta cierto límite, tampoco pueden pusar más porque les pueden dar por culo. Lo que quieren hacer es pusar las 3 líneas y asegurarse el Drake. Creo que están esperando, vale, Wukong tiene TP, ¿vale? Pensad que Wukong ahora está pusando bot a full. Y lo bueno de Wukong es que tiene el teleport. Ahora mismo, si se hacen varón, ponen un ward y Wukong tira de TP y aparecen 0, en el varón, ¿vale? Por eso mismo, el que suele hacer split push en este momento suele ser el que tiene ya el teleport, suele ser el top, ¿vale? Está ahora en bot pusheando la línea, todo lo que pueda. Y si se hacen varón o no hay algún problema, hay un Latin Fight, pues se tira TP. Siempre y cuando le conviene, le convenga, vamos. Si no le conviene, pues a lo mejor sigue pusheando y deja ahí Latin Fight, pero él sigue pusheando. Y a lo mejor rompe una Torre 2 o un Inibi, vete a saber. Muchas veces sale worse eso. Ahora lo que están haciendo es ganar tiempo. Están intentando ver si pillan a alguien y... Pero Miss Fortune vuelve a mí de otra vez a pushear, lo más seguro en breves. Bueno, ahora porque pelea, si no. Vale, ¿qué tiene que gastar el flash? Vale, cuidado aquí porque Talon... Por eso mismo Miss Fortune se acaba de ir un poco hacia atrás por Talon, ¿ves? Aquí está. Vale. Por suerte ahí no ha podido hacer mucho Talon, pero... Es lo que os dije, ¿vale? Muchísimo cuidado con un Talon porque es que es el puto Riel Parkour, como habéis visto. Dame hace puto asco. Ahí Miss Fortune, yo no me habría quedado de ese Miss Fortune, no sé si lo... ¿What? ¿Qué epic fail para ser...? Vale, a ver. Todo el mundo comete errores, pero para ser Grandmaster hostias, tío. ¿Qué epic fail acaba de cometer ahí, por favor? Por favor. Vale, ahí una. Miss Fortune se tenía que haber ido. ¿Por qué? Porque Talon está por la derecha. Rumble ahí y la otra ahí. Nautilus estaba muerto. Tendría que haber seguido hacia arriba. Tristana... Eh, Tristana. Miss Fortune intentaría... Y ya está, intentaré escapar. Y ahí se le ha ido la pinza. Ese flash era uno, pero si no hubiera tirado la ulti hacia allí, yo creo que se le ha ido el click. Si de haber tirado la ulti hacia la derecha, a lo mejor si se mataba a Graves. Y a Talon... Con suerte. A tomar por culo. Pues casi se mata a Graves. De haber tirado bien esa puta ulti, se habría hecho una dobla a lo mejor, yo creo. Pensad también que luego se regenera algo de vida porque tiene la runa de triunfo puesta. Así que le viene bien... Luego también tener mucho en cuenta las runas que os ponéis. Por eso siempre es bueno saber cuáles tenéis puestas y sacarles provecho. Hay mucha gente que en ese momento diría, Guau, ya estoy muerto, me piro. En ese momento dices, vale, si yo mato a uno, ahora me recupero un poco de vida. A lo mejor me da tiempo para matar a otro más. ¿Vale? Esas pequeñas estrategias. Y Wukong, pues eso, lo que ha hecho ha sido pues seguir puseando la línea y... ¿Pero qué pasa? Pusear con cuidado. Tampoco se puede meter en la base enemiga. Así que lo que ha hecho ha sido... Mientras farmeaba un poco, esperaba y se hacían los bichos de jungla, ¿vale? Como veis ahora. Porque ves, acaba de aparecer Rumble y Grapes en bot. De haber seguido puseando le habrían reventado al orto. Y ahora Talon, pues eso, puse a bot. De top que diga. Lo que siempre os digo, ¿vale? Es muy importante intentar tener las tres líneas puseadas. Joder, me carga muy lento este. Vale, Miss Fortune se ha pillado el espadote. El espadón. Yo creo que se va, ¿no? Si la sanguinaria a lo mejor se hace. Contra Talon le viene bastante bien la sanguinaria. Y ese escudito de más, que consigue gracias a la sanguinaria, viene muy bien siempre. Joder, puta mierda. No sé por qué no me carga, tío. A veces se queda jugado. Vale, acá voy a salir de base. Vale, ahora puse a Armit, sin más. Y ahora a Varón. Vale, ¿por qué se hace en Varón una? Porque Bode está pushado. Si ahora ellos, el equipo enemigo intenta pelear Varón, pelear contra Miss Fortune, Neautilus y demás. En bot tiene que haber alguien para defender. Porque es que si no, mirad los Minions que están pushados. Es que no sé si lo veis. ¿Ves? Es que la línea de bot está pushada. Por eso siempre es bueno pushar todas las líneas, como os dije antes. Para asegurarlos, ese ha sido objetivo como varones. Y también porque les ha dado tiempo que sabían que habían vaciado. En vez de Grips estaba en bot, así que... Y ahora seguir farmeando. Qué puta que en internet me vaya tan lento, tío. Me llegué a ir un poco más rápido. No sé por qué se ve. Es que no puedo adelantar tanto el vídeo. Y si le bajo la resolución, se ve una mierda. Y ahora el Dread. Pues eso, chicos. Como os hablan, son dos de montaña, eh. Para romper estructuras, está roto. No lo siente. Nautilus ahora lo que hace es hacer como un poco de... De bodyblock, por así decirlo, ¿vale? Ah, no. Ha ido a mí directamente. Creí que iba a guardear la zona esta. Vale, Wukun está pushando. Joder, macho. Qué lento me va esto, tío. Qué asco. Qué putada. Y se le bajó un poco la resolución. La calidad. Aunque se ve un poco peor, pero a lo mejor me ayuda. Vale, pues eso. Ahora pushar. Tienen el varón, ¿vale? Si tenéis el varón, intentar... Aprovechar ese varón y pushar. Vale. Ulti buenísima esa. Vale, perfecto. Creo que no leí los comentarios. Sí, sí me leí los comentarios, pero estoy haciendo un quads. Así que no. Si no son comentarios en relación a la partida esta de ahora, pues no. No hago caso. Vale. Es eso, ¿vale? Cuando tengáis el varón, lo que se suele hacer es... Van todos juntos a una línea y a reventar esa línea full. O al menos van cuatro juntos o tres y dos van a otra línea o uno va a otra línea, ¿vale? Para al menos pushar esas otras dos líneas y obligar al equipo enemigo a que defiendan tanto una como otra. Si defienden una, tiene que defender la otra, porque si no la otra se termina rompiendo y así, ¿vale? Y ahora como han roto el inibi de mid, pues se van a bot para asegurar romper la torre y romper el inibi también. Pensad que una vez roto un inibi, el de bot, salen los bichos fuertes, ¿no? Los gigantes estos de bot. Si rompen el de mid, salen los de mid. Si rompen los dos, pues salen tanto uno como los de mid como los de bot. Y esos minions aguantan un huevo y quitan un huevo. Y pues vamos rápido a la línea. Pues perfecto. Han roto los dos inibis. Y ahora, ¿qué es lo que se suele hacer, vale? En estos momentos, como el equipo enemigo no va a junglear porque tiene que defender tanto mid como top, lo que se suele hacer es robarle la jungla enemiga, ¿vale? Al equipo enemigo. Se le roban los buffers, se le roban todos los bichos que pueda, ¿ves? Lo sabía, está el isla roban los de bot, estos los de el red. Podrían haber robado los pajaritos también, pero bueno, es un poco perder tiempo. Tenían que ir a comprar, vale. Mi fortuna final se ha pillado la sanguinaria, ¿vale? ¿Veis esa barrita blanca que está a la derecha de su vida, no? Digamos que es como una vida extra, es como un escudo extra. Tú con la sanguinaria, tú te dan la vida máxima, ¿vale? Y con la sanguinaria sigues dando. Y como tienes toda la vida y no puedes robar más vida, digamos que es como que consigues un escudo extra, ¿vale? Durante un X tiempo. Por eso mismo, ahora tienes la vida blanca. Primero le quitas esa vida blanca y luego ya le quitas su vida. Perfecta contra asesinos, ¿vale? Personajes como contratarlo le va a venir muy bien la sanguinaria. Vale, y ahora Nautilus le acababa de dar el coronavirus. ¿Veis la corona que le acaba de poner, no? Es el promesa caballero, se llama el item, ¿vale? Lo que hace es mitigar algo de daño y hace que la AC se cubre también. Digamos que parte del daño que reciba a Miss Fortu lo va a recibir Nautilus, ¿vale? El 12% creo que es. Cosa que le viene bastante bien. Si vais a support, tenéis que defender a vuestra AC. Si vuestra AC es un puto mierda, si no hace nada, pues intentad defender al militar y dejarle a la AC. Pero la función del support es ir pegado casi al culo en la AC, ¿vale? Y comprarle cosas para ayudarle. Por eso promesa caballero, redención, cosas por el estilo, ¿vale? El C que también es un ítem bastante importante cuando va a support. Vale, perfecto. Ahora lo que están haciendo es eso, ¿ves? Os dais cuenta que está Atrox en mid, Wukorn en bot y estos tres en top. E intentan pushear todas las líneas. Aquí que, aquí Miss Fortu la putada ha sido que por tal de romper la torre ha muerto, es worth, ¿vale? Muere, pierde el varón. Bueno, el varón, si os habéis dado cuenta, el varón acaba de desaparecer ahora. Tienen el varón y ahora mismo creo que desaparece. Se han quedado sin varón, así que bueno, la kill es... Digo más que si la matan es más worth aún. Porque de haber tenido el varón lo pierde y tal y quieras que no. Ahí, a la mierda mi Fortun, muerta. Es lo bueno, ¿vale? Que van a ir a por mi Fortun porque es el que más daño hace que rota está el puto Wukorn ahora, tío. Y ahora tiene otra ulti, además. Tiene otra carga. Ahí está. Hijo de puta, doble ulti la del Wukorn. Este que está rotísimo. Además, os dejaré en el enlace, ¿vale? De arriba, en la esquinita y en la descripción o en los comentarios os dejaré un anterior vídeo que hice de Wukorn, ¿vale? Vale, pues eso. Ya aseguran el tercer inibi, el de top. Ahí la han cagado. Tendrían que haber roto el inibi. Ah, bueno, vale, vale. Creí que tenía más vida Wukorn, veo que no. Nah, ahí no podían hacer nada. No podían haber roto el inibi. Ah, qué putada. Se ha muerto... No se ha muerto el ramble, el cabrón. Se ha quedado nada de vida, tío. Hostia, ¿qué hace coño? ¿Qué coño hace ahí el Graves, tío? Super contra jungla, yo lo veo. Ah, que al final no mata, no jodas tú. Ah, qué big fail, vale. Lo que ha hecho ha sido saltar... Ah, tenía 9 ward, mira. Ahí la cagó, Graves. No sé qué coño ha hecho. En vez de irse a base, ahí la cagó. Nautilus es un support que tiene muchísimo de decir ir a un huevo. Cuidado con un puto Nautilus, que está muy roto. Vale, aquí es... Pues siguen haciendo lo mismo, ¿vale? Pues a las tres líneas y más, ¿vale? Intenta no pelear y pues a las tres líneas. ¿Ves? Ahora el Nautilus tiene el C, ¿vale? Cuando te activas ulti, pues le sale esa mierda. Ese redondecillo. Y está vinculado a mis Fortunas. Ataque a mis Fortunas ahora hacen daño... Daño de fuego, ¿vale? Hacen como... Es como que queman. Siempre y cuando esté el ítem activado. Siempre y cuando Nautilus tire la ulti. Ya la he tirado, ahora el efecto se la ha ido, pero... Madre, ¿qué ves? Dios, qué hostión la que voy a dar a Kiddling. Pensad que Kiddling, ¿qué nivel es, tío? Es nivel 15, pues le saca solo uno. Mira. ¡Pum! Ha sido porque al mato con la Q el minion, ¿vale? Al mato con la Q mis Fortunas hace bastante más daño. ¿Ves? Es lo que os dije ahí. Mi Fortuna lo que está haciendo es jugando muy ofensivo. Está jugando muy atrás y con cuidado. Vale, ahí es bastante agresivo. Pero bueno, puede hacerlo. Va tan bien. Vale, buen flash ese. ¿Tiene cimitarra mercurial o algo? No. Ah, le ha salvado el bailarín espectral, ¿eh? El escudo, ¿veis? ¿Veis ese escudo que tiene ahora mis Fortunas? Gracias al bailarín espectral, ¿vale? Y eso le ha salvado. No sé si morirá ahora, pero... Sí, muere. Pero aún así, de nada verse comprar bailarín espectral, Talon le habría matado. En esta partida el problema era Talon, ¿vale? Contra el problema de mis Fortunas, el principal era Talon. Es un asesino que te reviende en cero coma. Está rotísimo, no. Uh, contigo, en serio. Está muy roto. Vale, ahora que lo bueno que cometieron los tres inhibidos rotos, ahora lo que tienen que hacer es seguir pulsando líneas y hacer objetivo, ¿vale? Que está el Dragon Up se lo van a quedar sí o sí, porque el equipo enemigo va a tener que defender por cojones su base. Así que te ganas un Drake de gratis. Aquí es donde la gente la suele acabar. Vale, ala, se han quedado el Drake. Muy buena ulti de mis Fortunas, ¿verdad? Para asegurar el Drake. Uh, aún así el equipo enemigo ha peleado el Drake. Pues mira la base como está. Vos de esta pulsadilla. Uh, ahí por si se adelantó. Lo han hecho bien, lo han hecho bien. Pero, ¿qué pasa? Que les ha salido el Warf porque el Drake se lo ha quedado, se lo ha quedado mis Fortunas. Y tienen el buffo, el de montaña, lo veis arriba, ¿no? Tienen ya el buffo, el tocho, el de más armadura, el de más armadura, el de resistencia mágica y toda esa mierda. El del escudito. Se da todo un huevo, ¿eh? Parece que no, pero, uff, con eso aguanta. Si a mi Fortuna le viene muy bien contra, contra este, contra, contra Talon. Vale, lo que acaba de hacer es pillarse el Ángel de la Guarda como último ítem. Mis Fortuna, perfecto. ¿Veis que tiene el guarda azul, ¿no? Comprado. Es lo que os dije, ¿vale? Si véis a DC, cuando acabéis la fase de líneas, intentad pillaros ese guarda, ¿eh? El azul. Vale, ahora, por ejemplo, pues eso. Se aseguran en el Drake. Y lo que va a hacer Nautilus es mantenerse donde veis en mi minimapa Atrox y Nautilus, que son dos campeones que aguantan mucho y no meten mucho, pero aguantan bastante también. Lo que hacen es hacer un poco de bloqueo, ¿vale? Sobre todo Nautilus. ¿Ves? Por eso Nautilus ha quedado en hierbas, porque Nautilus contra Barón no hace una mierda. Pero a la hora de joder a alguien y no dejarle avanzar es la hostia, tiene mucho CC. Y le conviene a un Nautilus hacer como de bloqueo para asegurarse del Barón. En cambio, a Elise y Miss Fortune, que son los que más daño hacen del equipo, pues les conviene darle al Barón a full. Y ahora tienen Barón. Ahora, si matan ya es GG. Vale, a mí que en esta teamfight es GG. Si el equipo enemigo tuviera el Barón, ¿vale? Tienes que tener mucho cuidado, porque si os matan a los 5, pueden remontar, ¿eh? Van todos a mid en un momento y te revientan todas las torres, ¿eh? El Barón no hace mucho, ¿eh? Cuanto más dura partida, después termina haciendo más. Yo he visto muchas partidas como esta de ahora, que a lo mejor mueren justo, le roban el Barón, mueren los 5 del equipo de Miss Fortune. Y el equipo rival se pone a pulsar una línea solo y a lo mejor te rompen todo mid. Y eso les da muchísima ventaja. En plan... Vale, ahora lo único que tienen que hacer es ir dando la torre poco a poco y fedear a los minions. Que ellos se lleven las 8 de las torres y ya está. Ahí han roto una torre. Asegúran el Inibi. Aquí, pues bueno, ya es. Talón se ha japao, creo. No, al final la mató a Liz. Creo que ha gastado Flash y todo, para matarlo. Aquí ya es a pelear, porque es quien le ha asegurado. O Killin o Rumble y van a... O Rumble que diga, o el otro y van a morir. Pues ya está, pues es GG, chicos. Coisa aquí. Termina la partida, ¿vale? Ni más ni menos. Así es como se maximizan las habilidades con Miss Fortune, ¿vale? Esto lo que ha hecho ha sido maximizarse el tema de W, pero se ha subido la Q hasta el nivel 3. Y a partir de ahí ya se ha maximizado la W, ¿vale? Por el tema de la velocidad de ataque y del movimiento. Eso ya depende del balance. Sí que es verdad que esto cambia mucho, sobre todo si eres... Si eres de lo alto o de lo bajo, ¿vale? Aún así, yo os dejaré en los comentarios las runas, la build y los hunters del meta actual. Y lo más utilizados en genérico, ¿vale? Pensad que esto es un elo muy alto y a lo mejor alguien de lo bajo no aprovecha bien todo esto. Que se está comprando Miss Fortune o todo esto que está haciendo Miss Fortune o las runas que lleva. No se aprovechan a lo mejor tanto como si jugases en el elo bajo. En el elo bajo la gente va a pelarse y a tomar por culo. A lo mejor la runa de esa vecina tormenta a lo mejor a Miss Fortune no le renta del todo en el elo bajo. Pero eso ya, bueno, me ha gustado colores. Así que nada más, chicos, es un placer. Ya sabéis, si os gusta el like, si no os ha gustado el dislike, te haganme la caja de comentarios que os ha parecido, ¿vale? En la descripción tenéis todos los pasos, tenéis el perfil de Teeny Child, se llama la Miss Fortune que acabamos de ver. Y bueno, nada más, chicos, es un placer. Bueno, y hasta el siguiente.